El presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, se reunían junto a destacados miembros de la comunidad ecuativa de la isla para abordar las novedades en torno a la Escuela de Turismo. La más importante, el inicio de proyecto de ampliación del edificio. El Cabildo Insular de Lanzarote se compromete con la universidad, se compromete con los alumnos de la isla de Lanzarote y La Graciosa para ampliar en lo que se puede urbanísticamente lo que es el edificio. En una segunda planta estaba planteada hace muchos años, ahora me he puesto a disposición para trabajar en esa idea. Además de cuestiones estructurales, se destacó también la puesta en marcha de un programa de gestión empresarial. Hoy empieza un programa referente para expertos, gestión empresarial inteligente e innovadora, es novedoso aquí en la isla de Lanzarote y también lo hemos dejado abierto este convenio para futuras formaciones. Continúa pues incrementándose los servicios y la oferta académica de la Escuela de Turismo de Lanzarote, que con los años se ha consolidado dentro de la oferta de las escuelas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.